Bueno, muy bien, acá estamos en el tallercito de Melina haciendo una técnica que se llama contracolado. ¿De qué se trata esta técnica? Es así. Ella trabaja, elige una lámina, primero yo lo voy a mostrar chiquito en el porta servilletas y después lo vamos a hacer en grande. Ella está haciendo una bandeja con esta técnica. Elige una lámina, la corta a la medida, miren acá el porta servilletas, se pega con un pegamento especial para contracolado, que es este, y después se pinta todo alrededor. Elige esta lámina acá, es un porta servilletas y la bandeja que está pintando ahora, ¿no Meli? Sí. La voy a mostrar ahí la bandeja. Elige el mismo estampado que el porta servilletas y está haciendo todos los bordes de color negro. Muy prolijita como... Yo diría, bueno, marca, ella siempre lo que hizo, esto no se vio antes, ¿no? Pero ella lo que hace es marcar el espacio que va a utilizar para pegar la lámina y después pinta todo alrededor. Así que bueno, Meli sigue pintando sus bandejitas y nosotros vamos a ver qué está haciendo Fiena, que me está sacando el lugar en el rincón. Voy a ir a ver. Acá cerquita, cerquita suyo estoy, profesora, mire, estoy viendo todas unas, estoy viendo unas interpretaciones muy particulares de lo que están haciendo los chicos. Acá por ejemplo, venga, 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 profesora, venga. Y voy a ver, muy lindo. Venga para supervisar, mire, hay unas versiones... Libres. Muy libres. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Uno propone y ellos disponen, como digo yo. Ahí está. Qué lindo árbol que está haciendo Rosa. Lo vamos a mostrar porque Rosa realmente... Miren. Ella empezó a hacer el árbol, empezó con la copa y el tronco se unió a la copa. Se le juntó el tronco. Sí, sí. Ahora le vamos a poner las florcitas. Muy bien. Mientras todos siguen trabajando muy concentrados, ahí adelante y acá atrás, vamos al living a ver qué está haciendo Ana. Les cuento que hoy en día se están implementando dietas nutricionales como tratamiento para distintas patologías. Hoy vamos a conocer en profundidad la dieta cetogénica que baja las crisis epilépticas. Por eso me acompaña la doctora María Bacareza, que es neuropediatra del Hospital Italiano, y Silvia Cristófalo, que es mamá de Lupe, que tiene 10 años. Muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es una crisis epiléptica? Bueno, la epilepsia es una de las enfermedades más frecuentes, crónicas, de mayor prevalencia, que se caracteriza por la repetición de crisis epilépticas. Y dentro de ellas, un 20, un 30% de los pacientes, niños o adultos, tienen una variedad de epilepsia que se llama refractaria. Esto quiere decir que a pesar de los tratamientos con fármacos, los pacientes continúan teniendo crisis a veces frecuentes y muchas veces diarias. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que quedan? En esos casos, existen distintas opciones terapéuticas. Una es la cirugía de la epilepsia, que está reservada para ciertos candidatos o pacientes que tengan una indicación precisa. Y como otra opción diferente es la dieta cetogénica, que es de lo que vamos a charlar hoy. Claro, que vos la implementaste con Lupe. Sí. Y Lupe, antes de implementar esta dieta, ¿también pasó por una cirugía? Sí, pasamos primero por medicación. No tuvimos buen resultado. Pasamos después por la cirugía y terminamos en la dieta. Porque con la cirugía no hubo resultados a largo plazo, a corto. ¿Qué pasó con la cirugía? Después de operada estuvo dos años sin crisis y a los dos años volvió a convulsionar y hicimos consultas para ver si podía ser quirúrgico. Resultó que no y terminamos con la dieta cetogénica. ¿Y en qué consiste esta dieta? Bueno, es una dieta muy alta en grasas. Es una dieta antinatural, para decirlo de alguna manera, porque lo que comen los pacientes es un 90% de las calorías diarias en grasas, básicamente en cremas, aceites, mayonesas. Y el otro 10% restante lo lleva a las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces son dietas con alimentos prohibidos, como por ejemplo las pastas o los cereales, los azúcares libres. Se utilizan para los hidratos de carbono las frutas y las verduras, para las proteínas las carnes. Y como te dije, para las grasas van básicamente con la crema de leche y los aceites. ¿Pero qué es lo que produce este alto contenido en grasas en el cerebro? ¿En qué mejora? Bueno, digamos, esta no es una dieta nueva. Desde 1920 se sabe que el ayuno, o sea, el no comer, provoca una mejoría en la epilepsia. Entonces, digamos, a lo largo de los años, los distintos investigadores pensaron cómo podían imitar el ayuno para que el organismo crea que está en ayuno y comiendo grasa se logra el mismo efecto que en el ayuno. Se elevan estas sustancias en la sangre que se llaman cuerpos cetónicos, que es lo que medimos en el paciente para ver si la dieta está o no funcionando. Y por eso se llama dieta cetogénica, porque genera elevación de cuerpos cetónicos. Y eso tiene un efecto sobre el cerebro, cambia totalmente el metabolismo energético cerebral y provoca dos mejorías, básicamente. Una es en las crisis, con disminución de las crisis. Y también una mejoría cognitiva, o sea, los pacientes suelen estar más despiertos, los niños con discapacidad más conectados. Y muchas veces es gran parte de la mejoría que notamos. Y a vos, con alto contenido en grasas. ¿Y cuántas crisis epilépticas llegó a tener Lupe por día? Antes de operarla, entre 45 y 50 crisis. ¿Diarias? Sí. Diarias. Después de operada, estuvo dos años sin crisis y después mandó un promedio de 7, 9, 10. ¿Esto con la dieta? No, previo a la dieta. Y después de la dieta, llegamos a estar días sin crisis, otros días con dos, tres. Y fue muy rápido el cambio, notamos una mejoría enseguida. ¿Y cómo reaccionó el cuerpo de Lupe cambiando la alimentación y con este alto contenido de grasas? ¿Cómo fueron las primeras semanas? Ella no tuvo ninguna contraindicación. La verdad es que respondió bien, lo asimiló bien y enseguida notamos, al no tener crisis, que le había cambiado hasta el humor. Porque no quedaba cansada. ¿Y a nivel familiar, en qué modificó toda la estructura familiar al no tener crisis? Y nos modificó en cuanto a que pudimos empezar a hacer actividades, a hacer cosas en familia que antes no podíamos porque ya, no te voy a decir permanentemente, pero al tener un alto número de crisis no podíamos salir, no podíamos sacarla, porque estaba en peligro de poder golpearse al hacer una crisis, de distintos problemas. Entonces, al no tener ella crisis, la verdad es que pudimos empezar a tener una vida más normal. Y mismo lo notás en Lupe, ¿no? Sí, está de mejor humor, se siente mejor. Nos los cambió a todos. Tiene hermanos y puede jugar con sus hermanos. Puede salir a pasear. ¿Y cómo es la diaria en la cocina? ¿Cómo vos te armaste toda la cocina como para preparar cada ración? ¿Cuántas raciones come, doctora? Comen tres raciones diarias, la gran mayoría, salvo que sean los bebés, son cuatro raciones diarias. Es algo que es fundamental, estos alimentos son muy medidos, es una dieta muy estricta, ¿sí? O sea, nosotros el equipo médico está conformado por un neurólogo que soy yo, una médica nutricionista y un psicólogo también en caso de necesitar contención. Todos del hospital italiano. Todos en este caso, sí, es una dieta que se hace en, esto es importante, digamos, en hospitales públicos, en distintos lugares privados también. En mi caso yo trabajo en el hospital italiano. Bueno, sí es un, para que funcione tiene que ser un equipo interdisciplinario. De hecho, los controles nosotros los hacemos en conjunto con la médica nutricionista. Y cada menú se prepara acorde al peso, la talla, la edad del paciente. A cada chico. A cada paciente se le resta la cantidad de hidratos de carbono de la medicación, es algo muy estricto. Y los papás aprenden. ¿Cuánto dura todo esto? La dieta en sí se hace una internación de cinco días y se prueba al menos hasta tres y seis meses. Hay 70% de los pacientes tienen buena respuesta, es alta para lo que uno considera un cuadro de difícil manejo como este tipo de epilepsia. Se prueba entre tres y seis meses, ahí se decide si se continúa entre dos y tres años. Ese es el tiempo máximo recomendado internacionalmente. ¿Esto ayuda, como me contaba Chibi, baja las crisis epilépticas por un tiempo determinado o es de por vida? Yo diría que más o menos en el 80% de los casos, los pacientes que lograron mejoría no la pierden al retirar la dieta. Hay un porcentaje, un 20, un 25% que aumenta nuevamente el número de crisis al retirarla. Por eso si la opción es la cirugía, se indica la cirugía, que es más posibilidad de curativas. La dieta es transitoria. Ahora, uno tiene muchísimos pacientes que quedaron libres de crisis, o sea, sin ninguna crisis a partir de la dieta y nunca más volvieron a tener. Y sobre todo, muchas veces uno puede bajar dosis de medicación o retirar medicación, que eso también contribuye a la mejoría del paciente. Vos pensás que estos pacientes tienen tres y cuatro drogas habitualmente, no toman una sola medicación. Y eso genera muchos efectos adversos habitualmente. Claro, mucha contraindicación. ¿Esta tiene, la dieta tiene contraindicaciones? La dieta tiene un par de contraindicaciones muy específicas, que son enfermedades metabólicas, que, digamos, para los cuales, si uno los pondría en dieta a los pacientes, los pondría en riesgo, digamos, de vida. Eso se investiga previamente, si se descartan esas enfermedades. En general, tienen pocos efectos adversos. Básicamente, gastrointestinales, leves, constipación y el aumento del colesterol y alteración ósea a largo plazo. Por eso se utiliza nada más que dos a tres años. ¿Y cómo es un día de Lupe con la comida? ¿Qué come Lupe? Contame una ración. Y, no sé, por ejemplo, tiene un plato que es pizza de calabaza y lleva calabaza, un queso cremón, específicamente el queso cremón, puré de tomate, crema y aceite. Y ustedes me comentaban que tienen que ser de determinadas marcas, no puede ser cualquier marca. Los cálculos nutricionales son muy estrictos y cada marca de alimentos tiene un, digamos, un grado de grasa, de hidratos de carbono específicos. Y, gracias a Dios, o sea, ahora se puede hacer con una computadora esto, ¿no? Si no, los cálculos son muy tediosos porque se calcula milimétricamente esto, ¿sí? Y ahora que tenemos a una mamá, ¿es tedioso o no? Estar calculando milimétricamente. No, tiene mala fama. ¿Y cómo es tu experiencia? En mi caso no resultó tedioso, es cuestión de acostumbrarse. Yo hice el curso mientras ella estaba internada para aprender a cocinar con otra persona, para que seamos dos en la casa, que podamos cocinar. Y la verdad es que al principio nos costó acostumbrarnos a distintas marcas, pero son marcas que se consiguen en supermercados. ¿Y esto que frizás, que necesitas qué? ¿El tupper? Yo frizo, yo compré miliones de tupper. Es la gran inversión. Sí, sí, sí. Bueno, las mamás cocinan la mayoría una o dos veces por semana. Y frizan. Y frizan y después descongelan. En mi casa es cada 10 días y queda frizado. Cuando se están terminando, vamos cambiando. ¿Y la familia, las hermanas, acompañan esto? ¿También, digamos, es tedioso para la familia acompañar esta dieta? No, la verdad es que no. Tomamos ciertos recaudos. No sé, las nenas no comen una alfajora delante de Lupe porque se puede tentar o no comemos un yogur sabiendo que ella no lo puede comer. Pero después come un rato antes que nosotros o, bueno, a veces hasta comemos todos juntos y no incomoda. Qué bien. O sea, es suple a la medicina esto, digamos. No suple. Acompaña. Acompaña. Son alternativas terapéuticas que en realidad, digamos, tienen una base científica. La dieta hace 20 años. Hubo una película muy famosa de Meryl Streep que hizo sobre Charlie, que es un niño que tuvo epilepsia refractaria y se curó con la dieta. Bueno, y a partir de ahí se empezó a investigar mucho en dieta cetogénica y hoy por hoy ya hay congresos internacionales. ¿Y por qué no la reconocen las prepagas? Porque es algo costoso. Implica una internación, una semana, un curso. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque a veces es difícil entender, digamos, algunas prepagas sí, otras no. Digamos, es difícil hacer entender tal vez el trabajo este que implica también el llamado por teléfono, el mail permanente, que tenemos el contacto con los padres, que es la única manera que este programa funcione. Es un programa que implica mucho compromiso por parte del equipo médico y de los pacientes. Lo cual a veces eso no lo ven la medicina, digamos, los gerenciadores eso no lo ven, digamos. Pero bueno, yo creo que sí, que cada vez hay más nivel de evidencia científico que esto funciona. De hecho, son tratamientos médicos, no son tratamientos alternativos, digamos. Y confiamos en que cada vez... Se ve más reconocido. Más reconocido, exacto. En nuestro caso no había otra opción. Era el único tratamiento que podíamos hacer porque ya habíamos atravesado otros. Nosotros tuvimos que hacer un amparo para que esto se reconozca, pero la realidad es que ya la vida de una mamá o de un papá de un nene discapacitado no es tan fácil como para encima perder tiempo haciendo un amparo judicial, peleándose. Claro, eso es lo que pasa. Debería ya estar reconocido. Debería ya esto estar reconocido. Para ciertos casos, por lo menos así, que ya son epilepsias que no tienen otro remedio, otro salido. Se probó todo y de repente es el único camino que queda. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hacer una buena nota, a ver cómo cocinan, cómo preparan los tuppers. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Chibi. Hasta luego. Vamos a un corte, quédense ahí que ya volvemos con más desde la vida. Gracias. 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 Gracias.